hola bienvenidos a cine reseñas cortas hoy es otro vídeo en el que te voy a presentar simplemente que ahora vamos a ir al cine y esta vez vamos a ir a sin tiempo para morir de James Bond es ya un poco tarde quizás para ir a esa película porque ha salido desde hace unas semanas pero vamos a ir ahora en como 20 minutos o algo así y entonces después justo después cuando salimos te voy a grabar mi opinión recién salido del cine muy corto como estás acostumbrado para seguir con mis vídeos de cine reseñas cortas si estos vídeos te gustan ya sabes lo que tienes que hacer dale un like por favor lo haces en el lateral porque es en alto además suscríbete aquí a mi canal y aquí te dejo otro vídeo que seguro te gustará nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego